Hoy viene caminando, la tumba buena mamaza, banda banca, banda pelemreza ¡Combateando! BALANCA,لا, palancha, balancha, banda pelembreza Sacúdete la zapatilla, Ramón Bala, Bala, Bala Bala, Bala, Bela, Bela Ya viene caminando La ruta buena, mamá Mira ya está en la escena Bala, Bala, Bela, Bela Se formó la rumba de la Bala Bala, 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 Bela Bala, Bala, Bela, Bela Se formó la rumba de la Bala Bala, Bela, Bela